Nos metemos en La Voz y Guille, vos que sos uno del team, Lari, del grupo de fanáticos que sigue en La Voz, te quería preguntar dónde nació esta historia de que cada día van poniendo una consigna y cómo se armó ese grupo tan divertido de seguidores en las redes de La Voz. Todo esto, ahí está el flyer que hizo el propio Agustín Sullivan, actor talentosísimo. Pero todo esto arranca con la iniciativa de media escápola, que es fanática confesa del show de La Voz y fanática confesa de Lari con Majo Riera, que empezó a etiquetarla y empezó a etiquetar amigos. Hablamos de gente realmente grosa. Primero que está Mamita Terraza, que es Mercedes Morán, que ahora le decimos todos Mamita Terraza, tiene nuevo apodo. Pero hay un montón de gente, está Leandro Calderón, Claudio Tocachir, bueno, nos nombré a Zulivan Larrincón, Maruja Bustamante, perdón, pero un montón. Nos nombraría y tendríamos todo el programa. Pero lo que voy es que empezaron a robarse, obviamente a robar una chapó, y todos los días se hace un tresco, una consigna para todos los que estamos mirando La Voz. Por ejemplo, no sé, un día es Bombero, o fue ayer, que hasta el propio Bombero que participó de La Voz se prendió a la idea en Twitter. Todo esto, Lucas Oviedo estuvo ahí poniendo muchos corazones y nos siguió a todos. Lo interesante es que opinamos, bueno, ahora las batallas ya terminaron, pero vamos a opinar a partir de hoy con los knockouts. Se hace un grupo súper divertido y la verdad es que todos los días hay más adeptos a este Dream Team de La Voz Argentina. Recuerden que en Twitter es hashtag La Voz Argentina. Y la verdad que Lali ayer retuiteó el collage, este collage de Team Lali, que está ahí encabezado por Mercedes Morán y por Miguel Escapola, y dijo amo. Así que creo, Lauri, que ya llegué. Así que creo que voy a renegociar el collage. ¡Ay, mientras no cantes! Bueno, entonces son fanáticos, son fans famosos de La Voz Argentina y en este caso del Team Lali.